Bueno, vamos a cantar una canción de parte de su amigo José Antonio Medina. Sí, señor. Esta canción que lleva por título Llorona. Vamos a ver qué tal nos sale. Juega. Vamos a darle. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí, Llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, Llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. ¡Ay, de mí, Llorona, 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 llévame al río! ¡Ay, de mí, Llorona, 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 llévame al río! Tapame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer llorona, y por eso el sol de España. ¡Ay, de mí, Llorona, 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 Llorona de un Campo licio! ¡Ay, de mí, Llorona, Llorona, Llorona de un Campo licio! El que no sabe de amor es Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es Llorona, no sabe lo que es martirio. Yo te soñaba, dormida, Llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba, dormida, Llorona, dormida, te estabas quieta. Pero llegando en olvido, Llorona, soñé que estabas despierta. Si porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Si porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, Llorona, que más quieres, quieres más. Un placer que te quiera más. Gracias por ver el video.